Hola, mi nombre es Iván Verdusco, soy voluntario profesional aquí en el Banco de Alimentos y aplico mis conocimientos aquí en el área de Procuración de Operaciones en donde ayudo a reducir los tiempos de rescate de alimentos para que pueda llegarle a más personas. En mi tiempo aquí he aprendido que todos los conocimientos son útiles para poder ayudar a crear un mundo mejor. Y a ti, si te gusta ayudar y quieres hacer tus prácticas profesionales, te invito a unirte aquí al Banco de Alimentos. La unión se hace a la fuerza.